Las torres con finanzas y dos edificios más fueron tomados por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Criminalísticas de Venezuela. Todo bajo la presunción de que el agregado comercial Guillermo Cholele pueda estar cautivo en los edificios o algún lugar similar. Hay bastantes operaciones policiales en varios sitios de Caracas. En particular se resalta el allanamiento que se está dando simultáneo de tres torres de edificios, tres torres de apartamentos que son apartamentos invadidos con personas y obviamente no propietarios. Y en este momento hay un gran despliegue policial ahí y se dice que es uno de los lugares donde podría estar nuestro representante diplomático. Según fuentes allegadas a extra noticias, los secuestradores iniciaron pidiendo 100 mil dólares, pero conforme avanzan las negociaciones, quieren menos dinero. Fecha que la banda es la misma que realizó 12 golpes similares, incluso secuestró a la esposa del embajador de México. Suponemos que se trata del mismo grupo que ha venido en el último año secuestrando aproximadamente ya 12 funcionarios diplomáticos asedicados en Venezuela. Pero eso lo hacemos por una serie de análisis que se van dando de los diferentes casos que hace presumir que pueda ser el mismo grupo. Guillermo Cholele, de 59 años de edad, sin ese agregado comercial de la Embajada de Costa Rica en la República Bolivariana de Venezuela, fue secuestrado la noche del domingo, cuando llegaba a su casa ubicada en calle 12 de Urguina. Hasta el momento la policía solo logró ubicar su vehículo abandonado. Abandejado.